Sin subtítulos Bueno, seguimos acá en Sin subtítulos Ya termina mayo, hoy es 31, ¿no? Si no me equivoco Es el último día del mes de mayo Bien, y como todos los meses tenemos En el último programa la entrevista Lo que se llama la entrevista del mes Que es cuando alguien viene y se siente y se somete Se somete a las intervenciones Entonces, interpelaciones, interrogantes, preguntas en el aire En el primer programa entrevistamos O la primera entrevista del mes Fue de Javier Diment El director de La Memoria del Muerto Exactamente, muy buena película Una película de CineGore Después entrevistamos a unos chicos que habían participado en el Bafis Y habían ganado menciones Los directores de La Gente del Río Película documental Y hoy vamos a entrevistar a Joel Silva Director de Dragon Ball Z Real Que está en proceso Pero mejor vamos a hablarnos y nos cuente él un poco Joel Silva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto de hacer Dragon Ball Z Real Con personas y en Argentina? Tan alejado de lo que es la serie Y de la creación original, ¿no? Fue difícil desde el principio Es algo bastante raro Encontrar a los personajes Que tengan relación física Que tengan una apariencia física semejante Porque uno espera ver semejanzas En Goku, en Vegeta En cada uno de los personajes El pelo, la cara, los gestos El cuerpo La diferencia de las alturas Saben que Pichoro tiene que tener una cabeza más que Goku Y así, hay distintas diferencias entre los personajes Que todos la buscan Todos la buscan Entonces fue difícil Pero va avanzando Claro, porque es un anime Un anime que se... O sea, todos conocemos como son más o menos dibujados Los anime con ojos grandes Es... Sí Sí No, no, no Con ojos... No, que... Sí, sí Con ojos grandes Que son generalmente muy musculosos Con... Bueno, generalmente los animes son con poderes extra... Sabrenaturales Sabrenaturales Exactamente Y lo curioso es personificarlo Hubo una película de Dragon Ball Z Hace unos años Evolución, ¿no? Que se llamó Dragon Ball Evolución Que fue como medio Una especie de frustración para los fanáticos Era hecha... Hollywoodense Exactamente Era hecha con personas reales Y que no, no tuvo Tenés... O sea, has visto la película Lamentablemente Has hecho una opinión La gente te dice No hagas lo mismo, ¿no? Es la primera comparación Claro No vas a hacer lo mismo que fue Evolución Claro Pero por lo menos para mí No es Evolución una película de Dragon Ball Claro No tiene nada que ver Y la historia, ¿de qué se trata? ¿Vas a tomar personajes de lo que es la serie original? Todos ¿Vas a crear nuevos? ¿La historia es nueva? No, la historia es nueva Vamos a usar a los personajes conocidos Y vamos a incluir algunos nuevos Algunos androides Que no se vieron en la serie Vamos a crearlos con semejanzas A los que sí existieron Ajá La mayoría de los personajes Son creados Son copiados directamente Del anime Claro Y la historia Va a ser una historia original Es una historia paralela a la serie Como pasa en todas las películas Incluso de Dragon Ball De Dragon Ball Evolución Sí O las obras mismas Las de los dibujos Hay diferencias que tienen Respecto a la serie Pero bueno Intenta respetar lo máximo posible ¿Y cómo fue iniciar el proyecto? ¿En qué momento dijiste? Che, ¿sabés qué? Voy a hacer una película de Dragon Ball Y la gente No te... O sea, estás del marulo Estás loco ¿Y cuánto hace que estás con este proyecto? Y empecé hace más de un año La idea era hacer algo chiquito De un minuto, minuto y medio Con cuatro personajes Hicimos las pruebas No salieron muy bien Entonces Intentamos de vuelta Y en el momento De empezar a modificar Empezamos a encontrar Nuevos personajes O actores que daban Para hacer De ciertos personajes Y bueno Y ahí empezamos a Agrandar el corto Ahí se fue estirando Ahora la intención Es hacerlo Alrededor de 10-12 minutos Originalmente era un minuto Claro Bueno Y O sea, ¿qué buscan exactamente con esto? O sea A mí me llama la atención ¿Por qué lo quieren mostrar Por las redes sociales Y no distribuirlo de otra forma? En principio porque no tenemos los derechos Es algo de fanáticos Las cosas que hacemos los fanáticos Se pueden hacer Pero se distribuyen libremente No puede tener ningún tipo de ganancia Entonces No No se puede llegar a proyectar En otros lugares Claro No puedo atinar A Llegar a hacer una película O nada semejante Sin tener los derechos Y aparte porque sería imposible El tiempo de duración De una película Con lo que me está llevando un corto Imagínate Una película Me puede llevar Cinco años más Claro Todo esto Perdón Yo el que me meta ¿Cómo lo ¿Cómo lo venís Digamos? Financiando De alguna manera O sea ¿Cómo Vos arrancaste solo Arrancaste con amigos Con un socio Con un compañero de laburo Un compañero de la facultad O de dónde viene Digamos ¿Quiénes están en este proyecto Y cómo lo venís bancando? No Lo banco yo hasta ahora Hasta hace un tiempo Que empezaron a ayudar Algunos de los fanáticos Que empezaron a comprarnos Remeras Y otras cosas Claro Y ahí nos empezaron a ayudar Con eso me alivian bastante El proceso O sea que vos tenés Como un merchandising Aparte O sea Entiendo bien O estoy entendiendo mal Sí, sí Nos hicieron Nos hicieron unos amigos Unas remeras Con diseños especiales Ajá Y eso los usamos Para vender Y bueno Juntar fondos Igual que unos almohadones Y otras cositas Porque sería como Habíamos visto Ideame era la página Ideame es donde se financia Es un crowdfunding Pero no Ustedes no lo hacen por ahí No, lo intentamos hacer por ahí Pero no tuvo resultado Y esto De vender las remeras Nos resultó mucho más Vendemos las remeras A un precio más alto De que está la remera En sí Pero bueno Damos la opción De que aparezcan en los créditos Que aparezcan en el corto Que conozcan a los personajes Se llevan póster Y fotos con los personajes Entonces Eso llamó más A los fans Para que nos ayuden De última Un día salís con Goku Y con Vegeta A pegarle Iba a decir un insulto Pero a pegarle a la gente A la calle Y le robás la billetera Y ahí ya financiás Un poco el proyecto Sí, sí Tendremos que esperar Después que salga Como voy a sinar De la cárcel Pero bueno Exactamente Y hacer creíbles Los personajes Les cuesta La gente Se los cuestiona Cuando muestran las fotos El laburo El maquillador Debes ser Debes tener Es largo Depende del personaje Con Picoro Estuvimos 5 horas y media De maquillaje Sos vos Picoro Vos interpretas a Picoro Sí Y el resto de los chicos Depende de cuál Pero alrededor de una hora Hora y media Por maquillaje Y lo mismo de peinado Y el pelo de Goku ¿Cómo es? ¿Es real? ¿Le compraron una peluca? Es complicado No, el pelo de Goku Es el real del actor Tiene el pelo largo Igualmente Ahora se lo cortó Hicimos unos cambios En el peinado Pero es el real El que sufre más Es Vegeta Que a él le tenemos Que poner extensiones Por el volumen Que tiene El peinado de Vegeta Necesita más pelo Y se le agregan extensiones Claro ¿Tuvieron que Entrenar para esto? Hacer coreografías Sí, sí Las luchas Que se coreografían Más, digamos Sí, eso Lo ensayamos bastante Primero armamos la coreografía Después lo armamos Para cámara Y mientras los actores Van ensayándola Aprendieron a tirar los golpes Hasta manejarse En artes marciales Tienen diferentes estilos Algunos ya sabían Artes marciales Y otros no Entonces arrancaron Arrancaron de cero Pero sí Todos tienen más base ¿Y cómo Primero quería saber De esos 10 minutos Supongamos que dure ¿Cuánto va a ser de pelea? Porque Dragon Ball Tenía esta cosa De que la gente peleaba Pero se hablaba mucho Había capítulos enteros Eso lo tiene el anime Matías Cuando juegan Los supercampeones Cuando están jugando Al fútbol Charla en el medio Y recuerda todo su vida Antes de llegar al otro arco Bueno Pasa mucho en el anime Que hay que argumentar Y meterle pelea Digamos ¿Va a ser así también? ¿O es? Yo asumo que va a tener Mucha más acción Si son solo 10 minutos Si no 300 capítulos Como en la serie original No, va a tener un poco de eso Porque es inevitable Sería no respetar La serie original Pero sí va a tener Bastante pelea Bastante pelea Y cómo Justamente Yo te quería preguntar Quería abandonar un poquito De la verosimilitud Que le podés dar O no Creo que es El tema principal del proyecto Es Cuánto se puede creer la gente Digamos Vencerlo No por creerlo Porque sea bueno o malo Sino simplemente construir El relato De una manera Que sea verosímil Que uno lo vea Y tenga algún sentido Que no sea tipo No sé Un tipo con extensiones Un tipo pintado de verde Que no quede como Que no tiene sentido Digamos Cómo construís La verosimilitud De La bomba Que está construida Como dibujito Pero digo Verlo Con gente Es un poco más chocante Para uno Si es difícil Por eso hicimos Muchísimas pruebas Sobre todo con los peinados Los peinados El primer peinado de Goku Lo hicimos muy parecido Al anime Quedó parecido Pero no se ve real Uno lo ve el personaje Y no se lo cree De ninguna manera Eso cambiamos bastante De los vestuarios Cambiamos Sobre todo Los peinados Para poder darle Esa credibilidad Al personaje Lo que es las peleas También Hay cosas que van a tener Van a volar Van a tener velocidad Pero buscamos Buscamos muchas referencias De otras peleas Que se vieron en películas Y puedan parecer reales Para que justamente El espectador Que lo va a ver Lo pueda Lo pueda creer A ver Sacando O sea Yendo como a la parte Más frívola Cuando vos hacías el casting Estabas haciendo el casting ¿Hiciste un casting O seleccionaste gente conocida? No Recibí muchísimos mails En principio por mail Después seleccionaba Y algunos hicieron un casting Pero vos hiciste Vos aclaraste Cuando subiste Hiciste un casting Dije bueno Vamos a hacer una película De Dragon Ball Z Un cortometraje Y yo quiero saber ¿Cómo era el casting? Porque siempre uno que va a un casting Le cuento a la gente Que no va a un casting Le hacen hacer En general Yo lo que vi Una pequeña escenita De lo que sería El personaje Tirá tu jame 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 Claro Hacete una jenky dama ¿Cómo fue la cuestión? Hacete Que te crezca la cola No, no Sobre todo quiero saber La impresión de los actores Este tipo me está cargando Ninguno te decía O sea Ninguno se te paró Y se te fue Porque no te creían No, pero vos les avisaste Que era un casting Para Dragon Ball Z O sea Si fueran lo creían Pero el tema es que Capaz algunos se fueran a reír No sé No, en principio Cuando puse la convocatoria Lo que pedía Eran actores y actrices Que tengan facilidad Para la actuación La ficción de acción Y que tengan facilidad Para la comedia Porque es lo que necesitan Claro Y después cuando Hacía una preselección Y hacíamos el casting Les mandaba un pedacito Del anime que íbamos a hacer Y cuál era la parte Que quería que hagan O sea que va a haber Un poco de comedia también Eso no habías comentado O sea porque Dragon Ball Tiene esta cosa De que se están peleando Y de repente pasa algo gracioso O tragicómico Pero tiene mucho recurso De todos los anime en realidad Pero bueno Estamos hablando de Dragon Ball Tiene mucho recurso De la gotita La gotita japonesa O sea que va a tener comedia También un poquito Va a tener Va a tener Si no Roshi no tendría nada que hacer Ah, está el maestro Roshi Que siempre miraba a las chicas Y le salía sangre ¿No? De la nariz Si, si ¿Cuáles son los personajes Que van a estar? Muchísimos Muchísimos Sí, Goku Vegeta Mil Bulma El maestro Roshi Krillin Yamcha Número 18 Trunks La mamá de Bulma Ah Hiciste un casting enorme ¿Y qué te decían los actores Cuando le decían Bueno, esto va a ser Dragon Ball Z ¿Conoces la serie? No, no la conozco La mayoría sí la conocía Otros no lo conocían Y me contaron Tiempo después Que le hice La convocatoria Y el casting Que no me creían Ellos tardaron por ahí Una semana Diez días en contestarme Porque se pensaban Que eran bromas Pasó con varios Ok, igual si quieren ver Les comento que Están en el Facebook Publicamos recién Hace unos minutitos El corto Perdón El corto no El trailer del corto Exacto Para que puedan ver Digamos Un poco más De qué las trae Esto de Dragon Ball Z Para que vean Cómo se está haciendo Cuáles son las personas Que van a estar Que vos le preguntabas Ayer Se puede exactamente Adelantar el nombre O ya lo tienen Todavía no lo tienen El nombre De lo que sería El cortometraje O se va a llamar Dragon Ball Z real No, se va a llamar Un pasado diferente Un pasado diferente Ah, como hay una película Que se llama así En la que Un futuro Un futuro diferente La película original Es un futuro diferente Nosotros hacemos Un pasado diferente Y jugamos un poco Con eso Con los cambios Que hay Y una de O sea ¿Tenés algún miedo De cuando Cuando empezaste Este proyecto Decís No, la gente No va a querer El proyecto Porque ya generaste Como un nicho O por lo menos Un grupo de fanáticos Muy grande Casi 50 mil 40 y pico mil O 50 mil fanáticos En Facebook Sin Casi Con un trailer mínimo Sí Generé un monstruo Que no lo pensaba O sea Sabía que se iba A sumar gente Pero nunca imaginé Que tanta Y no Con respecto a la gente No tengo No tengo miedo Por lo que vaya a hacer En realidad Somos bastante críticos De nosotros mismos Cada uno De los que estamos En el corte Entonces esperamos Hacerlo mejor Claro Y por qué El importante es eso ¿Por qué crees Te lo pregunto a vos Te veo como un experto En la materia ¿Por qué crees Justamente que los chicos De Argentina No, porque Catriel la semana pasada Mencionó que se estrenó Una nueva película De Dragon Ball Animada en Japón Y se iba a traer Solo en Argentina ¿Por qué crees vos Que prendió tanto Capaz no tenés una respuesta Pero quería decir ¿Por qué prendió tanto La serie acá en Argentina? ¿No? Que es un dibujito De Japón Entiendo que es para chicos Pero digamos Generó tantos fanáticos O sea, están mi generación Y generaciones de chicos De 5 años Que lo siguen viendo O sea, hay un trasfondo No sé si vos encontraste algo Donde la gente se reconozca En tal o cual personaje O en tal o cual historia O por qué a los chicos Les gusta tanto Si es una cuestión nazarosa Y que bueno, pasó así No sé si tenés una respuesta No, creo que la variedad De la historia misma Y los personajes La variedad de personajes Que tienen Uno se encuentra En algún personaje O encuentra características En las que se puede encontrar Por ahí a los chicos Les ha pasado eso O nos ha pasado a todos En realidad Claro Calculo que viene por ese lado Pero otra cosa No se me ocurre Y crees Otra pregunta Que podríamos hacer Acá en Argentina Una serie así O sea No digo nacionalizar Dragon Ball Hablando de nacionalizar Pero hacer una serie Que por ahí tenga La misma base De alguna manera Gente que pelea Pero Como con argumentos Más argentinos No sé Te lo pregunto Porque lo estuve pensando Y digo Capaz Joel en una de esas Termina con el corte Y dice bueno Vamos a hacer una Argentina No se llama Goku Pero se llama Las bolas del dragón Las bolas del dragón Se pueden llamar Sí, no Eso me lo dijeron Me lo dijeron bastante Me dijeron Tendrías que hacer Un Goku que tome mate Claro Que en vez de Goku Se llame no sé José O Juan Cruz Que son aparecidos A Goku Digo Se puede hacer José Hernández Creo que se pueden hacer Cosas similares Pero No tendría nada que ver Con la serie Si yo veo a Goku Tomando mate No es Goku Pero Dios Claro La idea sería hacer otra Sería mejor Directamente otro argumento Pero que busque Sí Por ahí Mantener el espíritu No sé De la pelea De la amistad De la enemistad Ciertas características De la serie Sí se pueden llegar A mantener Pero No La misma serie Llevaba a la Argentina Creo que pasaría Lo mismo que pasó Con Dragon Ball Evolution Que lo que hicieron Eso fue llevar La serie a Estados Unidos Es un clásico chico Que está en la secundaria Tienen problemas Para conquistar a la chica Y No sé Cosa que no pasaba Para nada Ni siquiera iba al colegio Goku Nunca fue al colegio Claro Bueno Eh Alguna serie Que te guste En la actualidad Que digas O por qué elegiste Dragon Ball Z Y no otra cosa Por ejemplo ¿Por qué no Fue una cuestión De fanatismo? ¿Por qué no los caballeros Zodíacos? No me gustaba mucho más Nosotros lo veíamos Sobre todo Lo empecé por mi hermana Nosotros lo veíamos Mi hermana es más chica Mi hermana veía O sea una mujer Es raro que una mujer Vea Dragon Ball Z Si es raro Y aparte Si me acuerdo De esa Y van ese tiempo Acá tú me dice Que no es raro Y Lira Usted lo veía también Yo lo veía Porque ese era El horario de almuerzo Y mi hermano lo veía Entonces yo Estaba como Obligada a verlo Digamos Dragon Ball Z Fue uno de los éxitos Como más grandes De Magic Kids O sea Magic Kids Que hace unos años Un canal que ya no existe más Se lo llevó Se fue en el helicóptero Se fue en el helicóptero En el 2001 Exactamente Era uno de los éxitos Más grandes No recuerdo el horario Exactamente Que lo pasaba A la una del mediodía Y a las siete y media Exactamente A las siete y media Yo lo veía Recuerdo eso Pero los que íbamos a comer a casa Lo podíamos ver a la una O repetir a siete y media Para los que comían en casa Y jornada completa Exactamente Y bueno Luego desapareció Y lo agarró Lo agarró Cartoon Network Hace unos años Y de ahí revivió Lo que es toda la magia Y para muchos chicos Si Aunque lamentable Porque lo cortaron muchísimo Claro Lo cortaron Y incluso se hizo Una serie ahora Que es Dragon Ball Kai ¿No? Dragon Ball Z Kai Que es lo mismo Pero resumido Digamos que Dragon Ball Z Aparte es Dragon Ball Al principio Luego Dragon Ball Z Y luego Dragon Ball GT Son como tres sagas Exacto Dragon Ball Z Kai Es como Dragon Ball Z Pero acotado Digamos No cuenta toda la historia Y de hecho Bueno nada No cuenta toda la historia De Dragon Ball Z Que conocemos Claro Bueno de hecho De hecho a eso íbamos ¿Por qué entonces elegiste Dragon Ball Z Y no otra serie? Me pasaba como ustedes Nosotros nos levantamos A la siete y media Para llevar a mi hermana Al colegio Y ella se levantaba Para verlo todos los días Entonces fue algo Que nos acompañó Durante años Pasaba esto Que comentaban antes De que uno Llegaba a un momento Clave en la serie Y volvían a empezar de cero Entonces volvíamos A verla desde cero Y lo veías Uno era fiel Y lo veía todo otra vez No sé si usted Así también Así era A pesar de que En los mismos cien capítulos Que venía viendo Hace cien días Porque uno no se perdía ninguno Volvía a empezar Y uno estaba ahí Diciendo bueno Eventualmente Recuerdo No sé si usted Tiene mejor memoria Que hay ciertas cosas Que en el mismo capítulo Volvieron dos veces a empezar ¿Puede ser? Solía pasar, sí Que terminaba Y volvía a empezar Toda la serie En ese capítulo Que pasó a lo culminante Y después volvía Llega a ese capítulo Y volvía a empezar Otra vez toda la serie Es un abuso ¿No? Para los televidentes Estos Magic Kids Eran bastante ratas ¿No? Un saludo Igual a Nivel X Sí Un gran programa De la Iniesta Sí, eso pasaba Pero también Pasaban cosas como Por ejemplo A las siete y media Y a la una Repetían y empezaban de cero Pero por ahí A las siete y media De la tarde Que lo pasaban de vuelta Se olvidaban Y seguían con la historia Claro Era muy desorganizado Genios los programadores Sí, pero era muy desorganizado Porque tal vez eran canales En los que no se les daba Mucha bola Mucho respeto Al televidente ¿Vos crees que ahora Hay series que 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 pueden generar Lo mismo que Dragon Ball Z Tanto ficción de verdad O O sea Con personas real O animado No, no creo que haya Comparación Ninguno de los dos puntos Hay Hay mucha variedad De anime Hay muchísimos Anime ahora En esa época Cuando salió Dragon Ball Había pocos Y de la calidad de Dragon Ball Menos todavía Eso también capaz ayudó Que cuando salió No tenía tanto Por ahí competió Igual yo te veo Que sos un Dragon Ball Z-ista Es como que vos Estás con Dragon Ball Es fundamentalista Claro, sos como Pero no hay nadie Como Dragon Ball Te veo como que estás ahí No, no hay cosas Que me gustan más Que Dragon Ball Pero ¿Cuáles son? A ver Yo soy de la época De los Thundercats Ah, los Thundercats Sí, los Thundercats Y vamos a pasar Un tema ahí De los Thundercats Yo veía los Thundercats También cuando era chica Pero es para otra generación Y qué difícil Los Thundercats Sería una cuestión De maquillaje tremendo ¿No? Para el cine real Sí, es un tema Pero no lo veo tan difícil Después de haber hecho A Dragon Ball Por ahí Claro Eso no llega a asustar tanto Claro Cuando terminen el proyecto ¿Pensás alargarlo? ¿Hacer una continuación? ¿O solo estás esperando Terminar el proyecto? No, no Espero terminar el proyecto De la mejor manera posible Ese es mi punto límite ¿Y ya no tenés las pelotas Llenas de que te hablen De Dragon Ball Z? No, no Porque me encontré Con gente que lo va Descubriendo ahora Nosotros sí estamos Hace mucho tiempo Pero hay gente Que lo descubre ahora Y bueno Viene con la misma emoción Que teníamos nosotros Cuando arrancamos con el proyecto Entonces no Me contagian de eso Nosotros acá Antes que llegáramos Tenemos una duda En realidad acá Florencia Se llama ella Thundis Hola, hola Es la expulsada Del programa de hoy Ella quería saber Si no daba Para algún personaje Porque ella Dice que ¿Con cuál era Que vos querías hacer? Ramón Medio De Milt O de Pan Ella quería ser de Mil Que sería la mujer de Goku O de Pan Que sería la nieta de Goku No sé cómo Cómo ve sus aptitudes ¿Qué tendría que entrenar? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que entrenar Sí, para Pan Está complicado Porque Pan Solo la recuerdo Como muy chiquita Sí, sí Chiquitita En Dragon Ball GT Es cuando crece Bueno, la última La metemos detrás De un croma Y después la hacemos Más chiquitita Un cuerpito De 40 centímetros Y una cabeza Como la que tiene Quedaría muy bien Y para Mil Se tendría que enojar mucho Y cocinar bastante ¿Cómo te ves? Lo de enojar bien En lo de cocinar Bueno Son bastante Los animes Son bastante Como que la mujer Está cocinando Autoritaria aparte Porque lo hacía estudiar Mucho a Gohan Bueno, podemos seguir 40 días Pero se nos está yendo El programa Le agradecemos un montón A Joel que vino Se sentó Nos contó Si te quedó algo Para decir Joel es el momento No Si hay una forma De financiar ¿Qué es lo que necesitan? A través de la página Seguimos vendiendo Las remeras Los armadones ¿Cuál es la página? ¿La recordás? En cinetiquetas.com.ar Y si no La página de Facebook Nos buscan por Proyecto Dragon Ball Z Real Y ahí nos encuentran Ahí suben imágenes Lo vamos a estar poniendo Seguramente en Facebook Verán un ratito La página Y el usuario de Facebook Cinetiqueta.com.ar Es la página Y Dragon Ball Z Real El usuario de Facebook Proyecto Dragon Ball Z Real Bueno Si se quieren acercar Fuerán antico Dragon Ball Para financiar lo que está haciendo Joel Si quieren ver Pusimos el trailer En el Facebook también Y nada Ahora tenemos los estrenos Creo Creo yo Tenemos los estrenos Tenemos Le agradecemos a Joel Que nos trajo unos regalos De muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a subir unas fotos Unas fotos que hicimos Con unos almohadones Y unas cosas Con la ropa Con la ropa de Dragon Ball Con la ropa de Dragon Ball También Que la gente acá en la red Está muy contenta Con lo que estamos haciendo Pero Bueno Antes que cierre el programa Que nos quedan unos minutos La dejamos a Flor Que nos cuente los estrenos Yo quiero ver personas Personas reales El separador Dice Bueno Mándalo Mándalo Sin subtítulos En tu idioma